¿Cuáles son las claves para preparar el examen MIR? En el video de hoy te voy a explicar cuáles creo yo que son las claves que han hecho que por lo menos yo y muchos compañeros hayan conseguido su plaza de formación especializada en el primer intento. Y estas son claves también que los mejores números del MIR me han contado que han utilizado para poder conseguir su plaza y que han sido parte de la razón por la cual han podido conseguir un gran número en sus exámenes cuando se presentaron al examen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si eres nuevo aquí en el canal, yo soy Daniel, soy médico de Costa Rica, actualmente haciendo la residencia de urología aquí en España y en este canal, Hablando del MIR, yo te ayudo a que puedas conseguir tu sueño de ser médico especialista si alguna vez has pensado en hacer tu especialidad fuera de tu país, aunque no sea en España, pero si decides hacerla aquí en España especialmente te puedo ayudar ya que pues yo también estoy pasando por este proceso y estaría encantado de poderte ayudar. Bien, si te quedas hasta el final de este video te voy a contar cuáles son 5 claves que yo creo que son fundamentales para poder poder salir bien en el examen y poder conseguir tu plaza MIR, ojalá en el primer intento. Definitivamente estas claves fueron súper importantes en mi preparación y yo creo que fueron parte de la razón por la cual pude conseguir mi plaza en el primer intento, gracias a Dios. Y también además a lo largo de estos años y aquí mismo a través de la cuenta de Hablando del MIR, he ido preguntándole a otros compañeros y he entrevistado por ejemplo a Felipe que fue el número uno MIR extracomunitario y en su posición global en su año estuve en el puesto 47 del examen del 2017 y él me contaba cuál fue su experiencia y cuáles eran lo que él creía que fue clave para poder obtener un número tan bueno como el que consiguió y varias de esas cosas que él me comentó son estas mismas claves que te voy a contar en este video. Así que quédate hasta el final para que sepas cuáles son las claves que yo creo que te van a ayudar a poder prepararte y prepararte con éxito para este examen. Y bueno antes de pasar al video si aún no lo has hecho te invito a que me dejes un like si has estado en este canal antes y te gusta para que también puedas suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de este y próximos videos donde te voy a estar contando más sobre el examen MIR y en especial también sobre la residencia médica aquí en España y en otros países también de aquí de Europa y del mundo para que puedas conseguir tu plaza y puedas cumplir tu sueño de ser médico especialista independientemente como te digo si lo quieres hacer en España o en cualquier otra parte del mundo. También te invito a que me sigas en el resto de mis redes sociales para que podamos conectar y donde también comparto muchísimo muchísimo contenido de valor para que sepas más sobre la residencia médica en España y el proceso que tienes que pasar para ser médico especialista en este país y de nuevo también cómo puedes conseguir tu sueño si deseas prepararte como especialista fuera de tu país y en otros países que en otro país que no sea España. Bien, la primera clave es que tengas un calendario de estudio optimizado y claro para lo que vas a estudiar cada día de la semana y durante todo el tiempo que te vas a estar preparando para este examen. Es muy importante como te digo que tengas claridad de qué es lo que vas a estudiar cada día y en qué momento del día, o sea cuántas horas vas a dedicar al estudio y esto es independiente de si te estás preparando con una academia o no. Es cierto que si te estás preparando con una academia, en las academias te van a dar un calendario de estudio y esa parte prácticamente la vas a tener hecha. Pero bueno, es importante siempre que sepas, que tengas claro qué vas a estudiar durante cuánto tiempo y que tengas hasta el más mínimo detalle de tu preparación claro porque todo el tiempo que te vayas a preparar es súper, súper importante y tienes que aprovechar este tiempo al máximo para poder abarcar la, digamos, todas las cosas que te podrían llegar a preguntar porque como saben no hay un tema establecido y es muy importante aprovechar el tiempo y estudiar realmente aquello que te pueden llegar a preguntar en el examen. Entonces cuando estés pensando en hacerte este calendario de estudio, como te digo, en las academias si te preparas con una academia te van a ayudar mucho en este sentido pero igual la información que te voy a compartir te va a ayudar y esto va a tomar importancia, mucha más importancia y va a ser mucho más relevante si decides prepararte por tu cuenta. Entonces cuando pienses en tu calendario de estudio, piensa en cuántos meses, durante cuántos meses te vas a preparar para el examen, cuántas horas al día realmente le vas a poder dedicar durante ese tiempo de preparación. No es lo mismo si te puedes dedicar ocho meses y estudiar de ocho a diez horas al día que si en cambio tienes que prepararte durante esos mismos ocho meses pero al mismo tiempo tienes que estar trabajando o tienes otras responsabilidades y solamente vas a poder estudiar durante cuatro horas al día o así. Es muy importante, como digo, tener claro cuántos meses vas a poderte preparar, cuántas horas al día y en base a eso crear un horario de estudio con realmente las horas en las cuales vas a estudiar de repente vas a estudiar las ocho horas al día desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde o vas a hacer un descanso y vas a estudiar cuatro horas por la mañana y después de almorzar o hasta por la tarde vas a estudiar otras cuatro horas o todas las, como tienes que trabajar de repente solo vas a poder estudiar por las tardes entonces estudiarás de cuatro a doce de la noche. Es decir, tienes que tener claro cuántas horas vas a estudiar y en qué momento para que sepas bastante bien, que tengas claridad de cómo va a ser tu día a día durante tu preparación. Dentro de este calendario también es muy importante que reserves al menos un día a la semana para hacer simulacros. En el punto cuatro de las claves te voy a comentar más sobre esto pero es muy importante que también incluyas el hacer simulacros durante tu preparación y en tu calendario para que le reserves ese tiempo a hacer el simulacro y luego también muy importante es el revisar el simulacro. Luego otra cosa que es muy útil durante tu preparación y que la tienes que incluir en tu calendario es considerar darle varias vueltas al estudio. Es decir, una opción y de repente sería lo que a muchos nos parecería lógico es que tú a la hora de hacer tu calendario escoger y empezar a estudiar una asignatura y después cuando terminas esa asignatura pasar a la siguiente de cardiología, pasar a digestivo, después a cirugía general, después a neumología, etcétera, etcétera y así hasta que llegue el día del examen. Eso de repente puede no ser tan óptimo y de hecho es una de las razones por las cuales varias academias le dan varias vueltas durante la preparación a sus manuales porque se ha visto y esto tiene un nombre que ahora mismo no recuerdo cómo se llama pero es una técnica de estudio en la cual cuando vuelves a repasar, vuelves a estudiar algo un tiempo después, digamos que le favoreces al cerebro el captar esa información, retenerla y memorizarla. Seguramente te ha pasado y esto no hay que tener ningún estudio así para saberlo de que cuando estudias una asignatura, cuando has estudiado por un examen, día antes del examen, eres un crack, lo sabes todo sobre esa materia y luego pasan dos o tres días después del examen y poco a poco te das información, parece como si nunca hubieras estado en tu cerebro y se hubiese borrado. Eso es precisamente lo que va pasando con el tiempo y conforme pasen las semanas o los meses, además de que vas a estar estudiando otras asignaturas, es muy probable que algo que hayas estudiado hace tres o cuatro meses probablemente ya no te acuerdes ni de la mitad. Por eso es muy importante cada cierto tiempo repasos y volverle a dar otra vuelta a tu temario, a las asignaturas y a los temas que has ido estudiando para que vayas captando mejor esa información, la vayas memorizando y que así pues vayas aprendiendo más y sepas, o sea vayas mejorando y subiendo tus netas en los simulacros y que vayas reteniendo más información de cara al examen MIR. Luego también es muy importante a la hora de hacer tu calendario tener en cuenta el peso de cada asignatura en el examen MIR. Como ya sabes y he hablado en otros videos y en mis redes sociales, no todas las asignaturas tienen el mismo peso en el examen, o sea no tienen la misma importancia. Por ejemplo, hay asignaturas que son más preguntadas en el examen como pueden ser cardiología, infecciosos o incluso estadística que otras como puede ser lastimosamente urología o algunas especialidades quirúrgicas. Entonces cuando vayas a hacer tu calendario de estudio es importante que pienses dedicarle más tiempo a estas asignaturas y a estos temas que tienen más probabilidad de caer en el examen número 1 y además que traen más preguntas representadas en el examen que aquellas asignaturas que tienen menos probabilidad de ser preguntadas en el examen y que además tienen poca cantidad de preguntas. Lo ideal es que de las asignaturas más preguntadas le dediques más horas y más días de estudio y a aquellas que son menos preguntadas les vayas dedicando menos tiempo. Luego el segundo punto y que va muy de la mano de este primero es optimizar el estudio. Cuando vayas estudiando es cierto que tienes que tener un calendario y tienes que ir pues intentar cumplir todo lo que vas estudiando, pero conforme vaya acercándose a la fecha del examen y conforme vayas estudiando, te darás cuenta que hay ciertos temas, hay ciertas asignaturas que se te dan más fácil, que las controlas mejor y que de repente no necesitan, aunque de repente sean importantes para el MIR o que sean de esas asignaturas que tienen de mayor peso en el examen, que de repente no necesites sacar tanto tiempo para estudiar porque tú las dominas. A todos nos ha pasado que hay ciertos temas, ciertas asignaturas que por lo que sea se nos dan muy sencillo. Por ejemplo, a mí al preparar el MIR yo recuerdo perfectamente que por alguna razón se me daba muy fácil, por ejemplo, psiquiatría, ginecología y pediatría. En cambio, para mí estudiar cardiología era súper, súper difícil y tenía que estar constantemente viendo electrocardiogramas para poder realmente interpretarlos y repasar constantemente los algoritmos de tratamiento de insuficiencia cardíaca, del síndrome coronario agudo, porque eran cosas que por lo que sea me costaban más. Entonces, a pesar de que yo tenía un calendario de estudio, por ejemplo, cuando estudié cardiología le dedicaba muy bien ese tiempo porque sabía que es una asignatura que más me costaba. Y si, por ejemplo, daba la casualidad que después tenía que al día siguiente de que terminaba en teoría que estudiar cardiología tenía que estudiar gine, tal vez de repente ese primer día de gine en vez de estudiar gine estudiaba cardio porque sabía que era algo que me costaba más. Y también conforme se acercaba más la fecha del examen, tal vez en vez de si solo tenía un día, o sea, solo tenía dos días para estudiar cardiología y un día para gine, de repente tal vez cogía la mitad del día de gine para estudiar cardiología y reforzar lo que me costaba más. Y solo estudiaba medio día de ginecología porque sabía que esa asignatura, por lo que sea, se me daba fácil y sabía que ya la información la tenía y es muy probable que con lo que sabía iba a poder responder la mayor cantidad de preguntas del examen. Entonces es muy importante que vayas optimizando tu estudio. Y eso se va haciendo conforme vas estudiando, conforme van pasando los meses de preparación y conforme vas haciendo simulacros, porque también con los simulacros es donde realmente te vas a dar cuenta de una forma objetiva que asignaturas te son más fáciles y que asignaturas estás fallando más. También conforme vayas estudiando te irás dando cuenta que bueno, que hay asignaturas, que hay temas, que rápido los estudias una vez y ya como que lo retienes, lo entiendes y lo tienes ahí. Y otros que tienes que estarlo repasando constantemente, incluso viendo, no sé, videos de YouTube para que alguien te lo explique de otra manera y estar dándole vueltas y vueltas porque no te entra. Y bueno, y eso pasa y es normal. Entonces tienes que ir identificando eso y además eso lo vas a complementar con los... Cuando vayas revisando los simulacros que vas a ver realmente qué temas estás fallando más, qué asignaturas. Y entonces con todo eso tienes que optimizar el estudio, siempre intentándote enfocar en aquello que estás fallando más, pero que también es importante para el MIRE, es decir, que puede ser más probable que lo vayan a preguntar en el examen y que por ende no te puedes dar el lujo de no saber y de fallar porque pues vas a perder netas importantes para el examen. Cada vez que le vayas a dar una vuelta al temario o cuando vayas a programar, digamos, el calendario nuevo para el siguiente mes o para los siguientes dos o tres meses de estudio, piensa si las asignaturas que estás... Cuando vayas a poner una asignatura en tu calendario, piensa si esa asignatura es importante para el examen. Luego piensa qué tan difícil es para ti esa asignatura. O sea, se te da bien, se te da mal. Es una asignatura que rápido con estudiarla a poco tiempo, pues ya lo tienes, se te queda grabado o tienes que darle muchas vueltas. Y toma todo eso en cuenta para dedicarle más o menos días y más o menos horas durante el día a esa asignatura según la importancia que tenga y la dificultad que tenga para ti esa asignatura a la hora de estudiar. Lo tercero es precisamente los simulacros. Es sumamente importante y esta es una de las claves fundamentales de la preparación del examen MIR que incluso yo diría es uno de esos pilares fundamentales de la preparación. Es decir, yo incluso te diría para que veas algo importante que son los simulacros. Si tienes poco tiempo para preparar el examen, yo más que dedicarme a estudiar de manuales o de libros específicamente, estudiaría simulacros, haría simulacros, los repasaría, me memorizaría las preguntas y sacaría muchísimo tiempo para los simulacros porque realmente ahí es donde hay mucho de las posibilidades de que puedas acertar preguntas porque ahí vas a estar viendo aquello que te preguntan, cómo lo preguntan y puedes dedicarle tiempo a dar estudio a aquellas cosas que estás viendo que estás fallando más y que son más preguntadas en el examen. Entonces, durante tu preparación es muy muy importante que saques un tiempo para hacer simulacros. Como te decía en el punto número uno, yo creo que al menos hay que hacer un simulacro a la semana y luego además que este simulacro lo hagas en las condiciones más parecidas al examen posible. Como sabes, el examen tiene 185 preguntas y tiene 4 horas de duración y durante esas 4 horas no te puedes, o sea, tienes que estar sentado, puedes salir al baño y vas a hacer descansos pero en cuanto acaben esas 4 horas el examen terminó. Entonces tú tienes que hacer el examen en esas mismas condiciones, es decir, ponerte las 4 horas del examen y en el momento que se acaban las 4 horas tú terminas el examen, hayas acabado el examen o no porque así eso te va a ayudar a saber si estás utilizando bien el tiempo, si tienes que ir más rápido, más lento y demás y también saber y calcular cuándo puedes hacer, digamos, los descansos si lo necesitas o levantarte para ir al baño o tomar agua o simplemente descansar 1 o 2 minutos. Todo eso vas a poder jugar con ese tiempo y es importante que sepas para que el día del examen no haya sorpresas cómo estás utilizando el tiempo del examen y eso lo vas a practicar en los simulacros. Luego además es súper importante que tengas una estrategia a la hora de abordar el examen, es decir, que también esto es muy importante para el día del examen, tienes que intentar prácticamente como automatizar el proceso de hacer el examen, o sea, que siempre sepas cuántas preguntas vas a hacer de un solo momento, o sea, si por ejemplo vas a hacer las 185 preguntas de golpe y luego hasta el final vas a pasar tus respuestas a la plantilla de respuestas o si por ejemplo cada cierto tiempo vas a hacer descansos entre X cantidad de preguntas y preguntas, por ejemplo, cada 20 preguntas vas a hacer un descanso de 2 minutos o lo vas a hacer cada 50 preguntas. Vas a pasar la plantilla de respuestas hasta el final, como digo, o cada vez que hagas un descanso vas a pasar ese grupo de preguntas a la plantilla de respuestas. ¿Cuándo vas a levantarte si lo vas a necesitar para ir al baño? Todo eso tienes que tener como una metodología que en eso no hay una única respuesta correcta, es decir, simplemente tienes que encontrar el método que te funcione a ti y una vez que lo encuentras seguirlo utilizando y hacerlo siempre en cada simulacro para que sea algo como automático y de nuevo para que el día del examen sea como otro simulacro más y simplemente hagas lo mismo que te está ayudando a poder responder las preguntas con tiempo, poder pasar la plantilla de respuestas, las respuestas a la plantilla de respuestas y que todo sea prácticamente automatizado. Entonces poco a poco conforme vayas haciendo simulacro yo te recomiendo que vayas probando diferentes técnicas. Hay muchas técnicas, hay gente que parte el examen en cuatro bloques, digamos, de preguntas y en cada bloque pasan esas respuestas a la plantilla de respuestas o nada más las pasan entre el bloque dos y tres, pasan la mitad del examen y al final del examen pasan la otra mitad. Hay gente que lo pasa todo hasta el último momento. También hay que incluir ahí cuándo vas a hacer las preguntas relacionadas a imágenes. Hay gente que las hace al principio, muchos no lo recomiendan y yo soy uno de ellos. Yo creo que hacer las preguntas de imágenes al principio puede ser contraproducente porque vas a dedicar más tiempo a eso que después podría ayudarte en otras partes del examen. Pero bueno, se puede hacer al principio, se puede hacer en el segundo bloque, en el último. Tienes que saber cuál es el método que mejor te ayuda a ti y para eso tienes que ir probando cosas, ir probando diferentes métodos y ver cómo te ayudan a hacer las preguntas. Con un método u otro te da más tiempo para responder el examen con tranquilidad, de pensar las preguntas, de ir mentalmente más tranquilo, o sea, no terminar el examen súper agotado. Ir probando y cuando des con un método que te sirva, con ese te quedas y lo mantienes hasta el final de tu preparación y es el que vas a utilizar el día del examen para que sea otro simulacro más. Muy bien, de momento ya te he contado cuatro de las claves para poderte preparar para una buena preparación para el examen. Mir, te he hablado sobre la importancia de tener un calendario de estudio, de optimizar el estudio. Y en un 2x1, por decirlo así, viene el tema de los simulacros. Número 1, hacer simulacros y número 2, revisarlos, que es súper, súper importante. Junto con hacer los exámenes, con hacer los simulacros, viene también muy importante revisarlos, porque esto te va a ayudar a saber, a poder evaluarte cómo te fue en ese simulacro. No solo a nivel, digamos, teórico, de qué netas tuviste en el examen, sino además también para saber cómo te sentiste tú durante el examen. En ese sentido es importante que tomes en cuenta, lo primero, cada vez que terminas un simulacro, hacer una evaluación de cómo fue para ti ese simulacro. O sea, fue un simulacro que subjetivamente te pareció duro o no, que crees que respondiste relativamente bien todas las preguntas, estuviste tranquilo durante el simulacro o sentías que ibas con mucha prisa, que no te estaba dando tiempo para terminar, estaba dando tiempo para pasar las preguntas, las respuestas a la plantilla de respuestas, cómo sentiste las preguntas de imágenes, es decir, tienes que hacer una autoevaluación y también pensar en cada una de las asignaturas, las preguntas de cada una de las asignaturas y evaluar si pensaste que esas preguntas eran fáciles o difíciles o que te costaron más o menos. Y luego, importante, como digo, es revisar el simulacro, donde ahí ya todas esas sensaciones subjetivas las vas a poder, digamos, ver de una manera un poco más subjetiva. Es decir, vas a poder ver cuántas netas de cada asignatura tuviste, acertaste y cuáles fallaste. También vas a saber qué temas específicos de cada asignatura estuviste fallando y con eso también de nuevo vas a poder optimizar el estudio. Con esto te vas a dar cuenta si estás fallando preguntas de asignaturas que son importantes para el MIR y con lo cual deberías dedicar más tiempo porque tienes que intentar fallar menos, porque esas son preguntas, o sea, temas que seguramente también van a caer en tu examen y que tienes que dominar. O si de repente estás fallando más de asignaturas poco importantes, no es que no le tienes que dar importancia, pero por lo menos sabes que son asignaturas que no son tan preguntadas y que si fallas una o dos no va a tener un impacto tan importante como si fallas seis o siete de una asignatura como cardiología que es sumamente preguntada en el examen. Luego también evalúa, como te digo, tu método, la metodología que estás utilizando para hacer el examen. Si ya encontraste un método con el que te sientes cómodo, que te está dando tiempo para responder bien las preguntas, ir tranquilo y que incluso te da hasta tiempo de repasar, mantén ese método y lo sigues utilizando en el resto de simulacros. Y de nuevo también conforme vayas viendo qué asignaturas te cuestan más, cuáles fallas menos y la importancia que tienen esas asignaturas en el examen, luego vas a poder optimizar el estudio y tu calendario de estudio para de nuevo estudiar aquellas asignaturas que son importantes para el MIR, que tienen peso en el examen y que además tú estás fallando más. Y la última clave, que no por esto es la menos importante, de hecho yo creo que es una de las más importantes también, es descansar y desconectar. Por lo menos una vez a la semana durante tu preparación tienes que dedicarte a cualquier cosa que no sea el examen, ni hablar del examen, ni hablar de medicina. ¿De acuerdo? Es sumamente importante para el cerebro y para ti también que despejes tu mente por lo menos una vez a la semana del examen. Es decir, intenta que una vez a la semana, habitualmente se dice que sean los domingos, porque parece que ese es el día más de descanso, ¿no? Que sea siempre el mismo día en la semana, que simplemente desconectes y que no toques ningún libro, ningún manual, ningún simulacro ni nada. Eso también va a ayudar a tu cerebro a que pueda procesar toda la información que has estado estudiando durante la semana y convertirla en formación a largo plazo que te va a ayudar para el examen. Entonces es sumamente importante que ese día desconectes completamente, inclusive ojalá que puedas incluso salir de la casa, si es que se puede para el momento en que estés viendo este video. Pero independientemente de eso, simplemente desconectar. Y ojalá tampoco que no te relaciones con nadie que vaya a hablar del examen o si lo haces, pues que lleguen al acuerdo de no hablar de nada del simulacro, del examen mismo ni de nada, para que vayas relajándote, porque de nuevo esto te va a ayudar muchísimo para tu estudio, aunque parezca mentira, pero te va a ayudar a que todo ese conocimiento se quede y se vaya guardando y vayas creando memoria para que tengas todos esos conceptos frescos el día del examen. Entonces, bueno, no sé qué te ha parecido el video de hoy. Dime en los comentarios cuál es esa clave que crees más importante para tu preparación, cuál es la que más te ha ayudado durante tu preparación. Y si hay alguna otra cosa que crees que es importante para una preparación de éxito, para poder coger una plaza, también dímelo en los comentarios que seguramente se me habrá olvidado alguna cosa. Bien, entonces ahora también me gustaría hacerte una pregunta. ¿Te gustaría tener una estrategia completa para preparar el examen y aumentar tus posibilidades de conseguir tu plaza en el primer intento? Pues bien, en mi curso, que ya de hecho está en el área de miembros, el curso que se llama Convírtete en Residente en España, precisamente una de las cosas de las que hablo es en más detalle de cómo preparar el examen MIR y cómo crear un calendario de estudio y una preparación con los ingredientes que yo creo que son fundamentales para el éxito en este examen. Además, dentro de ese mismo curso, te explico todo el panorama y todo lo que necesitas saber si tú te quieres formar como especialista en España. Cosas como cómo es la residencia en el país, cuál es tu futuro como médico al acabar la residencia y otro montón de cosas que yo creo que son fundamentales si quieres tener el panorama global y la visión global de cómo es la formación especializada en este país. Y es que además, muy 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 pronto voy a lanzar la versión 2.0 de este curso en la cual mi intención es actualizarlo con toda la información que muchas personas como tú me ha estado preguntando de forma directa a través de un mensaje o de un correo o bien a través de los comentarios cosas que la gente quiere saber sobre el examen MIR y la residencia en España que yo no incluí en esta primera versión del curso. Entonces quiero optimizarlo, quiero mejorarlo para que este curso realmente sea en este curso esté toda la información que tú necesitas saber si te quieres formar como especialista en España y quieres saber y quieres entender cuál va a ser tu futuro si te formas como especialista en este país. Y aprovechando que voy a hacer esta nueva versión del curso quiero ofrecerle a aquellas personas que realmente quieren aprovechar e incluso estar en primera fila y reunirse conmigo todas las semanas para responder sus preguntas relacionadas a esta nueva versión del curso que se puedan apuntar a un mastermind donde a algunas personas va a ser algo, un grupo cerrado van a poder ver cómo yo grabo estas nuevas clases del curso de esta versión 2.0 y además cada semana nos vamos a reunir para que ustedes puedan preguntarme a mí cualquier cosa, cualquier duda que hayan tenido de la lección que vimos y de esto también voy a sacar nuevas lecciones y básicamente lo que vas a conseguir con esto es crear el curso que tú necesitas para formarte como especialista en España y si quieres saber todo lo necesario para poder convertirte en residente en España entonces para aquellas personas que quieran participar de este mastermind que va a venir muy 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 pronto lo voy a lanzar en muy poco tiempo debajo de este video va a haber un link donde se pueden hacer miembros gratuitos de mi comunidad donde van a tener muchísimos recursos más van a haber cursos, recursos descargables y muchas cosas que ofrezco a mi comunidad de médicos inconformistas y desde ahí también van a tener la oportunidad de apuntarse a este mastermind que se va a lanzar como digo muy muy pronto y en el momento en que lo lancemos las puertas se cierran y la próxima vez que vas a tener la oportunidad de ver algunas de las cosas que van a estar dentro de este curso dentro de la membresía premium cuando te hace miembro premium pues vas a tener acceso a esto sin embargo no vas a poder tener la oportunidad de que tus preguntas se vean resueltas en el momento en el primer momento como si lo van a tener aquellas personas que se apunten a este mastermind que va a haber en las próximas semanas así que vete al link debajo de este vídeo si te quieres apuntar hazte miembro gratuito y aprovecha todos esos recursos que ya tienes ahí dentro de la membresía si te ha gustado este vídeo no olvides dejarme un like y suscribirte aquí al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los próximos vídeos que voy lanzando semana a semana para ayudarte a cumplir tu sueño de ser médico especialista así que espero verte en los comentarios y ya nos vemos en el próximo vídeo